La presentadora se expresó así ante lo sucedido en el último programa. Me quedo con tu educación, decencia y sabiduría. Toda eliminación deja siempre un vacío, pero lo ocurrido en el último programa ha sido especialmente difícil para casi todos los compañeros. También para su presentadora Carmen Villalobos, aunque suele mantenerse imparcial ante lo que sucede y expresar poco lo que siente por su labor. En esta ocasión hizo una excepción para comunicar su sentir ante la salida de José Luis Rodríguez el Puma. A través de sus redes sociales, la colombiana le dedicó unas palabras escritas desde el corazón al cantante venezolano. Tampoco pudo evitar contener las lágrimas ante la despedida en plato al participante más veterano. Querido pluma, eres de los seres humanos más nobles que he conocido. Para mí fue un gran aprendizaje tenerte en el programa. Me quedo con tu educación, decencia y sabiduría, se lee parte del mensaje. Un escrito que llega con sabor agridulce, pues además de su salida, tampoco hubo acercamiento ni reconciliación con Alicia Machado. La situación se hizo aún más tensa cuando la actriz y modelo decidió no despedirse, pues tal y como expresó, había intentado en dos ocasiones pedirle disculpas y el artista le dijo que siguiera su camino. No, diste cátedra de respeto y para mí eso es lo más importante en una persona. Dejas un gran vacío en nosotros, muchas cosas que aprender de ti, fuiste un regalo para cada uno de nosotros. Estoy muy triste por tu partida y te voy a extrañar demasiado, expresó Carmen Villalobos. Gracias. 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 Gracias.